12 y 22 minutos prácticamente, me está escuchando ya don Enrique Gallut Jardiel. Buenos días. Muy buenos días. A ver, que me dicen que es que no tiene tiempo que tenemos que llamarle a I-20 y hasta I-25 porque tal, porque es que además luego tenemos... Tú sabes que lo de la radio se encaje de bolillos al final, ¿eh? Lo de encajar los tiempos. Entonces te emplazo a que hagamos una muy breve reseña. Yo el libro ya lo tengo, re que te he leído, me ha gustado mucho sobre todo por la ironía que en él viertes, pero sí me gustaría que nos hablaras de esos grandes pelmazos de las letras universales. Cantidad de autores, que yo la conclusión que saco es esa, ¿no? Que cuanto más ampulosos y más barrocos y más culteranos como era el propio, qué sé yo, pues Góngora, ¿no? Mejor, ¿no? Más intelectuales y más excelsos parecen. Bueno, sí, lo que pasa es que tampoco hay que tomarse lo que digo al pie de la letra. Los autores los admiro y los conozco muy bien y por la misma proximidad les tomo un poco el pelo, ¿no? Pero son grandes autores. Qué duda cabe. Son grandes autores y claro, si algunos de ellos tomarán represalias... No pueden, porque están muertos muchos, pero claro, Enrique, se enfadarían bastante. De todas maneras, hay un libro. No quiero, ya digo, era por saludarte sobre todo y decirle a los oyentes, ya que lo hemos anunciado, que la semana que viene volveremos a hablar de ello con mucho más tiempo. Pero hablas de todo, ¿no? De Shakespeare, San Juan de la Cruz, fíjate, hasta con el pobre San Juan de la Cruz, con lo chiquitino y lo majo que era, con Andoil, por supuesto. Que con este me gusta, ¿eh? Porque a mí no me gusta nada. Lo siento, algunos se tirarán de los pelos, pero lo siento. O Calderón o Quevedo. Pero hay un libro que te recomiendo y si quieres hablamos de él también la semana que viene. Y que es Genealogía de la soberbia intelectual. No sé si lo has leído. Lo conoces, ¿verdad? Es de Enrique Serna, mexicano. Y precisamente critica un poco eso, ¿no? Y le llovió un artículo, bueno, durísimo, de San Antonio Molina, el exministro, enfadadísimo. Que cómo podía meterse con esos grandes clásicos. Parece que tenemos vetado eso. Dijo que, de ser posible, había que reírse hasta de los muertos. Otra cosa es que lo hagas con respeto y con cariño. Esto yo lo que hago simplemente es paro vía literaria, que es un género que no es nuevo, se ha hecho toda la vida. Y, bueno, intento, ya que hemos disfrutado con esos autores leyéndolos en serio, pues darles una vuelta, ¿no? Y disfrutar también con ellos desde su punto de vista cómico, ¿no? Viendo una visión desmitificadora de sus obras y de sus personas. De todas maneras, las reseñas que se hacen de los libros hoy día, como tú bien dices, se hacen sin leer los libros. Esto es curioso, ¿no? Eso ha sido toda la vida, sí. Lo que pasa es que los que leen las reseñas no lo saben, pero los que las escriben, sí. Claro, claro. No, sobre todo el autor, cuando ve que te has leído el libro, se maravilla, ¿no? Y dices tú, bueno, pues tampoco tendría que ser para tanto, ¿no? Se supone que esto debería ser el ABC, ¿no? De cualquier entrevista. Bueno, pues lo dicho, yo te emplazo, si quieres, a la semana que viene. Y hablamos largo y tendido, Enrique, sobre estos grandes pelmazos de la historia. Y me haces esos breves argumentos de muchos de los libros. ¿Cuál es tu favorito, así, de los que aparecen, por ejemplo, en el libro? No podría decirte. No podría decirte. Pero, por ejemplo, alguna de la novela El Centinela, ¿no?, de Clark, ¿no?, que da lugar a esta película 2001, pues es uno de mis preferidos. Pero, bueno, podría hablar también de Góngora, que es una persona a la que admiro mucho, ¿no?, aunque sea muy propensa su figura, ¿no?, a que se tome en broma, no sé. La verdad, yo los quiero mucho a todos. Ya, ya, me imagino. Porque lo que no te gusta no escribe. Solo escribe sobre aquello que conoces y que quieres, ¿no? Me imagino. Oye, decía el gran Hamlet, ¿no?, la prevedad, es el alma del entendimiento. Esto que suena como muy bonito. Dice Dostoyevsky, dice, un idiota que ha estado en un sanatorio, vuelve a su casa curado y ha decidido a matar a cualquier vieja usurera que encuentre. En vez de eso, una noche mata a su padre, se siente humillado, se arrepiente, se pasa unos años en Siberia rodeado de demonios y acaba epiléptico. Resúmenes como estos tendremos la semana que viene con Enrique Gayud. Un beso, Enrique, gracias. A ti, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.